Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Uy, arranca todo pasta en vivo hasta las 5 de la tarde, el horario en el que vamos a cerrar nuestra jornada de martes, que hoy nos tiene a todos muy felices. Somos felices y por eso les damos la bienvenida, los invitamos a ser parte de esta escuelita a la tarde, salvo Emilce, que se pone el pullover color lavanda. No, esto no es lavanda, esto es rosa. ¿Es rosa? ¿Es rosa? Bueno, tengo problemas con los colores, por eso casi que lo digo en modo pregunta. ¿Qué colores? ¿El de Juan es verde? Verde militar. Verde militar. Verde militar. ¿Y el mío? Y el tuyo es azul. ¿Cómo va a ser azul eso, Matías? Por favor, viejo. No, Matías, ¿tienes problema? Para mí es azul oscurísimo. Ah, es negro, negro. ¿En serio? Es negro, negro. El pantalón es negro y el... Y el buso también es negro. Corrige delfina verde musgo, no militar el tuyo. No firing. Los debates, los debates. No firing. Bueno, felices de estar arrancando esta jornada de martes, 13, 10 minutos. El fresco de hoy a la mañana, hoy a la noche, mañana a la mañana, Gélido nos va a acompañar. Me hace tomar la decisión de salir en modo motoquero. En modo motoquero, pero me sobreabrigo, me pongo hasta guantes, todo lo que encontré en realidad, que no es mucho. Calzón largo. Calzón largo ayer para jugar a la pelota. Ayer te voy a jugar a la pelota con calzón largo y jogging, sin corto. ¿En algún momento no empezás a transpirar las bolas de una mano? No, todo, empezás a transpirar todo. ¿No te dan ganas de sacártelo? Es que jugando al fútbol no hay manera de no transpirar. Pero decís... Un segundo, me saco esto. No tengo otro calzón, no uso calzón largo y corto. Ah, no, yo pensé que era calzón largo y tipo llorcito. No, te pones calzón largo. Estoy a nada de lucir mi calzón largo. A ver. Por acá. Es demasiado, ¿no? Es blanco. Es demasiado, demasiado, después se viraliza. No, es militar. Yo creo que hay que mostrarlo. Esto ya... ¿Cómo que es militar? Yo creo que hay que mostrarlo. Tengo uno gris. Dale, Matías. Que lo tuve puesto el fin de semana. Uno blanco. Que es como más... Es sexy. Más ese modo, me siento... Más pitú. De verdad. Estuve todo el fin de... Desnuda. Me siento muy sexy. ¿Con el calzón largo? Sí. Me pasa esto, te lo juro. ¿Cueros y calzón? Paísa un poco menos. ¿Pero qué te sentís? ¿Tipo bit? ¿Te sentís tipo... No, no sé. No, yo sé lo que te pasa. Te sentís escandinavo. Me sexualiza, no sé cómo decir... El calzón largo me hace sentir... No sé. Me siento diferente. El blanco es muy en modo pijama, muy de esa tela. Y los otros son más tela clásica de calzón. Tendrá que ver que el calzón... Tendrá que ver que el calzón corto ajusta más. Bueno, pero enseñame, no me lo pongas. Mirá, Delphi. Sí, esto es un montón, ¿eh? ¡Ah, pero es milico! ¡Ah, camuflado! ¡Es milico total! Mete la mano para mostrar... No me da la mano. No entiendo qué. Pero no se ve, porque está todo negra la pantalla. Ay, Dios. No, sí se ve. A ver, ahí se acerca, hay un zoom. Ahí se ve el motivo militar. Mirá, Pato está orgulloso, pero muy orgullosa de vos. Y Petri, Pato. Y Petri... Ah, no, te lo podría haber mostrado por el pie, ¿no? Te lo podría haber mostrado... Mirá, nos quiso mostrar la sota. Sos un buscón. Mirá hasta dónde llega. Pero pará, pero tienen piecitos. No puede ser. Me lo engancho hasta la mitad del pie. Me lo engancho hasta la mitad del pie. ¿Te molesta la zapatilla? Y subo la media bien arriba para estar totalmente... Pero... O sea... Azolapado. Pero tu zapatilla está... Enganchado. Está pisando ahí. Ah, vino Evelyn a ver el calzón militar. Parece que quiere ver. Eve, vení. ¿Cuánto pagaría, Sede? ¿Vos tenés bombacha camuflada? ¿O corpiño camuflado? ¿O más se usa transparencias, encajes, camuflado? Me gustó. Me gustó cómo empezó esto. No, vi un calzoncillo en la pantalla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy ahí? Dije yo. Claro. ¿Pero por qué llegamos ahí? Porque tengo calzón largo y porque me siento sexy en él. Estás sexy. Gracias, mi amor. Y te voy a decir, hoy están un poco... ¿Hormonados? ¿Qué hacen después de acá ustedes? ¿Hermonados? Vamos a hacer una orgía. Yo tengo la tarde libre. Hacemos una orgía cinco y media. Rápidamente, Emilce tiene tarde libre. Bueno, me llaman, los dejo. Bueno, beso grande, que estén muy bien. Igual, sobre ropa interior, me gustaría preguntarle a Evelyn también. Sí, Evelyn también. La bombacha más ridícula que tuvieron en algún momento. ¿Viste que hay algunas con algún dibujo? Creo que es por gigante, por dibujo, por chiquita, por rota. Yo lo que digo es, hay ropa interior linda y hay ropa interior ridícula. No, no sé. Ridículamente fea. No te muestran, no te muestran la ridícula. Por ahí un color... No la sé. Pero lo digo por hecha mierda y eso. No, me habían regalado una que tenía a la altura de los huesitos, de las caderas, dos moños. Era imposible ponértelo porque vos te ponías un jean y el moño quedaba todo arrugado, te quedaba como una pelota. ¿Un moño? Dos moños, uno de cada lado. Era blanca con moños rojos. Horrible. Es un montón. Horrible. Bueno, de River también. La usé para dormir. Mi ropa interior para mí está buenísima. Tengo unos regios calzones. Tengo suficientes, creía que no. Y largos tengo tres nada más. Y ahora que viene el invierno siento que podría tener dos más. Pero con tres está bien. ¿Cuántas puestas antes de lavarlo? Y en invierno todo el tiempo. Claro, bueno, por ahí dos días, no sé. Depende de las actividades que uno haga. Y pasa que te metes dos días, metés lavarropa, metés otro, metés lavarropa. Ayer fue a jugar, el del fin de semana fue a jugar al fútbol ayer. Y ya se fue, se va a lavar. Y es así. Y fue a jugar a la pelota. Ese dos días no, eh. Es imposible. Este país llamado Juan Ferrari está atravesando una crisis profunda de medias. Pero estoy en el peor de los momentos. Todas mis medias, todas, están agujereadas. Vengo a comer esas agujereadas con frío. Creo que en tres oportunidades distintas pensé en, no tengo medias y compré, viste, de viaje aparte ahí te venden siete pares muy regalados. Siete pares, no sé qué. Y de golpe tengo veintiún pares. Porque tres veces compré siete porque no tengo. Y porque costaba un euro y medio, siete menos, una cosa así. Voy a chequear el hot sale y tienda Barabara. Pero tengo el problema de que juego al fútbol con las medias que uso durante el día. Ah, no. Y sobre el final de la noche uso esas mismas medias para jugar. No, no, no. Así las rojo. Es que son medias cortitas o medias largas. Eh, ponedle aunque sean largas, no son medias de fútbol. O sea, les falta esa cosa gruesa. Claro, claro, no, no uso medias de fútbol. La media, esto es muy masculino. Que se le empieza a hacer el agujero, es adelante, el dedo gordo, por ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo más la usan así? No, no sé, no se me agujerea mucho. Pero, no, lo que aguante, si tiene un agujero que ya me salen los dedos, no la uso más. Ya se tira. Porque tengo muchas medias, entonces ya si no va más, afuera. Pero nunca dijiste, esta la quiero remendar. No, no, no. No me encariño con las paredes medias. No sirve, no lo hago. Ahora tengo alguna de los espíritus de Dos Minutos, de Banda de los Chinos. Sí. Este que, no sé, se puso de moda que con el disco te mandan una... Banda de los Chinos abrigan muy bien. Están muy buenas esas. Azules eléctricas. Y son ideales para jugar al fútbol, porque todas las medias que tengo son cortitas, abajo del tobillo. No. Y para jugar la pelota está bien esa, pero mejor las otras, que son tres cuartas. Las de Dos Minutos son mis favoritas para jugar al fútbol. Son las que más usan. Las del Big Blue de Banda de los Chinos. Las de Dos Minutos son excelentes. Tamaño de media largo de caña para enganchar el calzón largo. No, no, cortita, cortita. Tiene que ser cortita, pero soquete, ¿alcanza? Sí, debiera ponerme una más larga, pero como me tiro el calzón largo hasta la mitad del pie, más o menos, lo estiro y me engancho la media arriba. ¿Pero estás pisando mal? No, no, estoy pisando perfecto. Y estás pisando sobre media y calzón. Sí, media y el piecito del calzón está perfecto. Me hace muy bien, me hace muy feliz. ¿Te sos feliz? Sí, soy muy feliz en este momento, que es lo más importante de todo. Qué lindo, metí. Porque estoy jugando a la pelota también, porque voy a jugar a la pelota. ¿Qué más estás haciendo? Ayer voy a jugar a la pelota, el viernes voy a jugar a la pelota, hoy voy a ver a River, mañana tengo una salida con dos amigos, un amigo y una amiga, no sé, supongo que ya quedó, está armada la salida. El jueves tengo una cena de varones que se iba a hacer lejos y se acercó, ahora según los últimos mensajes. Me quise comprar una, en este reality de mi vida, me quise comprar un producto en el hot sale y no pude, Emilce. Por ahí necesito de tu asistencia, porque ya la cuarta vez, no, en una tanda no alcanza el tiempo. La cuarta vez que ponés todos tus datos y te dice, ups, algo salió mal o algo así, Yo necesito devolver algo por ML. Me da pánico, aparte, muy del señor mayor orinado, me da pánico. Comprar seis. No, no, que salga mal. Que salga mal, digo, me da miedo la instancia de reclamación, de no llegó, pasó un día y no vino, no sé si llegó, no llegó. Ese tipo de cosas me ponen muy nervioso. ¿Puedo contar una que me pasó el otro día con esto de comprar y recibir en tu casa? Sí, y aparte en mi casa no estoy nunca, así que lo voy a mandar acá a la radio. Y acá a la radio, pobre Ale, en la puerta. Compro un regalo, ¿no? Entonces digo, bueno, espero que haya alguien en casa, iba a haber alguien en casa, al final no había alguien en casa. Y estábamos al aire y empiezo a recibir un mensaje del vendedor que dice, del que lo traía. En la puerta no hay nadie, dijo, ¿eh? No hay nadie. A la una, a la dos, a la tres me lo llevo yo, ¿eh? No hay nadie, che, le digo, uy, a ver, le digo, toqué el timbre y no hay nadie. Le digo, ¿tocaste el otro timbre? A ver, toqué el timbre. No, no hay nadie. Digo, bueno, le digo, perdoname, la verdad que pensé que iba a haber alguien, yo no estoy. Le digo, llego en 20 minutos, me dice, no, 20 minutos no puedo esperar. No, no, está bien, le digo, yo lo que te digo es que recién en 20 minutos va a haber alguien seguro. Le digo, así que bueno, le digo, reprogramamos. Por lo general, no es que se cancela la compra, sino que simplemente se reprograma. Me dice, uy, pero, claro, el tipo estaba en la puerta, quería entregarlo ahí porque no quería tener que venir al otro día. No, y aparte, si tiene cuatro cosas más por entregar, es toda con tu bolsa encima. No, pero la bolsa era mínima, el tema era como ya me despacho de chacarita y no tengo que volver. Entonces dice, uy, pero ¿no podés llamar a alguien? Le digo, mira, estoy llamando, pero no me atiende nadie. Estábamos al aire. No, pero llamá a alguien, por favor, para que venga, sí, yo ya lo entrego. Te digo, estoy llamando, no, no me atienden, todo esto escribiendo. Le digo, reprogramamos, no pasa nada. Yo no tenía urgencia con lo que había comprado. Sí. Uh, bueno, no sé, le digo, te pido disculpas, lo reprogramamos, lo hacemos otro día. El próximo mensaje es, se lo di a un pibe de gorrita independiente y anteojos. No. ¿Qué pasaba por la calle? Cuando le voy a escribir, cuando le voy a escribir, no sé quién es el pibe de gorrita independiente y anteojos, me aparece entregado, usted no puede chatear más, porque una vez que lo entregan, tocan un botón como que ya está entregado. ¿Y? Y llegué a mi casa diciendo, a ver a dónde encuentro un pibe de gorrita independiente y anteojos, o efectivamente pasó alguien, bueno, al final, al día y medio, descubro que había uno en un taller mecánico que tenía gorrita independiente y anteojos, y me dijo, ah, sí, no, lo tendría que haber recibido, ¿no? Me dice, pero me lo dio a mí, lo guardé acá. ¿Pero sabía que era para vos? No. O sea, fui un poco como tanteando la situación y el chabón terminó haciendo la... Es ridículo todo. No, estuvo mal, estuvo mal. Lo que pasa es lo que quería traer. Pero no tenés un vecino, pasa que estabas mudado hace poco. Tengo un solo vecino. Y no hay onda como para decirle, che... Es que no estaba, no estaba. No, no, si no, sí. ¿Compraste muchas cosas vos en Hot Sale? No, nunca. Yo nunca, nunca. Estoy por debutar. Me metí en una y tenía muchas ganas, pero no pude y me da... Estoy por debutar con ciertas dudas, tengo que comprar un lavarropas. Uh, es pesado, caro, todo, cuotas. Ah, está bien. Estamos evaluando. No, no, es algo caro, digo. Habría que cambiar de marca. Viste que yo me casé con una y yo necesito que sea un, decimos, un lavarropas especial porque el tamaño tiene que ser de carga vertical, es más chiquitito. Entonces, todas las ofertas son sobre los grandotes que cargan por el costado. Claro, claro. Cargan por popa. Cargan por popa y yo necesito que cargue por arriba más chiquitito y desconozco las marcas que están ofreciendo y no sé qué hacer. Tranquila, te pido tranquila. No, Matías. Es justo lo que no tenés, pero tranquilidad. Sobre la provocación de hace un rato de Matías, mostrando sus calzones largos. Y los calentó todo. Quiero traer un tema que se titula Mirame y no me toques. Me interesa. Mirame y no me toques y vamos a hablar directamente y sin preámbulos del manatí. Ah, me encanta el manatí. ¿Qué opinas del manatí, Matías? El manatí es lo más parecido a un pedazo de excremento flotando. Qué lindo. Yo he visto, he visto manatíes, incluso, pero no, pero ahí es la cara del manatíes impresionante. Es verdad que tiene un poco... En On Melancholy Hill, no, pero tenés que verlo entero nadando. Sí. Tenés que verlo entero nadando. En On Melancholy Hill aparece. Es como si fuera una foca, pero sin aletas. O con unas aletas tan chiquitas, tan pegadas. Entonces es el tamaño de un excremento gigantesco o la forma que va flotando casi pareciera sin rumbo que se deja llevar. Es muy curioso y muy raro y muy enigmático, me gusta. La noticia vinculada a los manatíes tiene que ver con que en Estados Unidos está penado por ley estatal y federal acercarse a un manatí. Ah, pero yo lo vi en estos acuarios de Estados Unidos. Sí, sí, pero acercarse. Acer. Te podés mirar. Te pasaban por al lado. ¿Y cómo te acercás? Pero había un vidrio en el medio, ¿o no? No, porque era como un... ¿qué decirte? Una piletita. Un estuario. No, no. Mirá lo que es. Son gigantes. Después de comer un asado todo el día. Como si fuera un río, pero una pileta, como un río donde estaba, no sé. No, no, ya lo acabo de definir con esta foto. Es un excremento gigante. Estaba en la duda si eran lindos o no. La respuesta es no. Es como el perro ese que tiene la cara toda chocada, pero en versión pez. Ah, el que choca de frente. Sí. No. Por favor. Pero quiero explicar por qué está prohibido acercarse un manatí. Está prohibido acercarse. Y es por dos motivos. El primero es que si uno toca a un manatí, ese manatí de repente pierde, ¿entendés? Como el miedo al humano. Por ende, o tras cartón, también pierde el miedo a los botes. Pero tras el toque, ¿lo tocas y pierde el miedo? Pierde el miedo. Como que no se sienta amenazado. Impresionante. Entonces, al no sentirse amenazado, también pasa un bote y de repente puede generar un choque, puede generar un accidente muy grande. La otra cuestión, y es la que más me interesa ahondar, es que si vos tocas a un manatí o lo alimentas, genera dependencia. ¿Cómo? El manatí siente que sos una fuente de cariño y automáticamente depende de vos. Se me parte el corazón. Entonces, cuando vos dejás de acariciarlo o alimentarlo, el manatí, ¿qué le pasa? Se deprime. No. Porque lo abandonaste. ¿Y qué pasa cuando uno se deprime o el manatí se deprime? Se muere. No, no, Juan. Todo es muy extremo. Vivimos tiempos extremos. Bueno, la multa es de 50 mil dólares. También es muy extremo. Me parece un poco extremo. También es muy extremo. Pero pará, vos tocas un manatí, vamos a suponer que lo acariciaste un poco, porque el manatí se sorprende y se queda, entonces lo acariciás un poco. Eso le genera el vínculo, una relación. Siente que sos su amo, su dueño, su amigo, su amor. Siente que sos su fuente de cariño, su fuente de bienestar. ¿Por qué no la buscas en otro manatí? Te necesita. ¿Sucede lo mismo cuando toca otro manatí? Cuando los manatíes se tocan entre ellos. Es interracial el manatí. Bueno, y yo una vez que toqué al manatí, el manatí queda prendido emocionalmente de mí, me hace pensar en las relaciones humanas. Exacto, porque vos, después de acariciar un tiempo al manatí, que parece una metáfora de otra cosa, acariciar un rato al manatí. Acariciame al manatí. Me voy a acariciar un rato al manatí. Sí. Y vuelvo. Con una duchaja. Porque es con agua. Es que por lo general, cuando te acariciás el manatí, en un momento abandonás. Sí, acariciás. Ya está hablando del manatí propio. Mayoría de los varones viven con la mano del manatí. Sí, acariciamos el manatí adiós. Están ayer mirando Dallas o Oklahoma con la mano en el manatí. Sí. Lo vi, lo vi. Es que el manatí necesita, cariño. Necesita que estés ahí. No le digan manatí a la chota porque es... No le digan la chota al manatí. No, pero preferible decirle... Te pido, por favor. Hola, Chini, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue, Chini? Ella es violeta. Chini acaba de rendir un examen. ¿Cómo te fue, Chino? Decime que es un 10. Creo que me fue bien. Bien, Chino. Y como los hamsters, se guardó la comida del buche para poder hablar. El bolo... El bolo fecal. Guardalo, Chini, que nunca se sabe cuándo deja de haber comida. Es verdad. No, sí, creo que me fue bien. Así que... Vamos, Chino. Vamos, Chino. ¿Qué opinás, Chino, de esta conducta de los manatíes? No, escucho. El manatí... Yo soy manatí. ¿Sí? Sí. Bueno. Nos resume todo porque tocás a alguien y ese alguien queda emocionalmente tocado en el vínculo. ¿Y quién sos? ¿El que toca a alguien o el que queda pegado? ¿Sos el cuidador de manatíes? Chini ya dijo que ella es... Yo soy manatí, sí. A mí me diste cariño, me trajiste un poco de amor. Y me agarro como una garrapata, ¿eh? Y me quedo... Estamos en esos tiempos del amor. Claro, sí. No, no suelto más. Estamos en tiempo del amor. Uy, yo estoy como muy... ¿Qué es un marto? Uy, ¿y yo? ¿Sabés qué soy? O lo dejamos para el final. Yo no sé qué soy, no sé qué soy. ¿No sabés qué soy? No, sí, ya sé qué soy. Este es un alto manatí. Este es manatí. No, para mí lo contrario. ¿Vos sos dueño de manatí? Yo soy el que acaricia... Uy, me estoy metiendo solo. ¡Loco! Me estoy metiendo solo. Adelante, ¿eh? No, que por ahí... Ese acariciar... Ese acariciar el manatí genera en el interlocutor, en el comensal... Una dependencia. En el manatí. Claro, como porque... Un acarenciamiento. No sé... No sé no ser muy cariñoso. ¡Ah! Era para que hagan... Es una cosa... Era para que hagan... No puedo evitar ser tan perfecto. No, no, no. Cariñoso, dije. Cariñoso no es una virtud, necesariamente. ¿Cómo que no? Sí, lo es. Y si sos cariñoso con todo el mundo, por ahí tenés que medir. ¿Y vos que te considerás cariñoso con todo el mundo? No. Pero casi. No. Pero casi. No, pero en cuestiones de... Yo te he visto odiar muy bien. Amorosas. No, pero en cuestiones de amor... Soy muy cariñoso. Soy muy afectuoso. Soy muy afectuoso. ¿Te abrazo o no te abrazo? Todo el tiempo. Bueno, ¿te abrazan todos los que conocés acá en la radio? Soy uno de tus manatíes. ¿Te abrazan todos los que conocés acá en la radio? No. No, no me hagas hablar. Yo soy de los que abrazo y de hecho, modero mis abrazos porque... No podemos dar un abrazo a todos. ¿Soy muy afectuoso o no? Es de los que no sabés, capaz cuando eras más joven... A ver, dale, dale. Sí, me interesa mucho lo que está por decir. Si te tira onda o solamente simpático. Como que te produce una confusión. Claro. Bien, o sea... ¿Te confundiste con Matías? ¿Te meto por qué? Porque soy cariñoso, porque soy afectuoso, te agarro, te toco, te registro... ¿Se confundió con Matías? ¿Me acaricio en la cara mientras me hablas? Marto quiere ir, Marto quiere ir. ¿No, Marto? ¿Tanto no? Se vienen los abrazos, Matías. Marto... Marto es manatí, eh. Ojo, jojo. Marto es manatí. Marto es manatí a full. Mirá, mirá. Ay, qué lindo. Hermoso abrazo. Ya está, Marto. No me suelta, no me suelta. No, este es re lindo. Un abrazo de actor. Mirá, Mirá Gonzalo. Ay, Mirá Gonzalo. Esta es una mezcla de especies tremenda. Ay, no. Qué linda. Qué me emociono. Ahora siento que ustedes son todos manatíes. Ahora resulta que son todos manatíes. Quiero aclarar algo. Manatí es el que es acariciado y queda prendido emocionalmente. Quiero decir algo. Volvimos a recordar. Vos es verdad que tenés un poder porque para mí si hay alguien que no es manatí es Emilce. Yo la abrazo. Ante un abrazo te ladra casi. Un abrazo. Ay, este es falter. Qué pedazo de manatí va a hacer. Hay alguno más abrazable a Clemente que hoy no se puede defender así que no deberíamos nombrarlo. No le voy a meter un abrazo porque es arisco con el cariño del afecto y el contacto físico. Y hay gente que no le gusta el contacto físico. Yo no le voy a dar un abrazo a alguien que no tiene ganas de ser abrazado. Se está vendiendo, a mí me gusta. No me estoy vendiendo lo más mínimo. Me estoy describiendo. El Diego no le gustaba mucho. ¿Viste que lo tocaran? No, el Diego era muy afectuoso. No le gustaba que lo toquen de atrás. Me le gustaba que le agarren el cuello, que le toquen el hombro. Che, una cosa. Qué persona amorosa sucederá. Gracias, Marcos. Muchas gracias. ¿Marcos qué es? ¿Es manatí? Es un amargo, Marcos. No es manatí. Marcos tenés que... No, es cuando está borracho... Perdón, Marcos. Es manatí. Es manatí. Cuando está borracho... No, pero es manatí salvaje. Manatí que te golpea con la cabeza así como... Es medio que te hace dolor. Es un manatí eléctrico. Le da una piña en la panza. Es cariño y piña. Su manera de decirte que te quiere es una piña en la panza. Eso no me gusta. Es el rigor físico. No, no, no. ¿Vos? ¿Son todos manatíes? Para mí, ella no. Yo sí. Para mí, ella no. Depende el momento. Servilleta esa nos va a mandar a abrazar. ¿A qué viene? Chipola quiere ser abrazado. Chipola es un alto manatí que necesita un abrazo. No, no, estás loco. ¿Sabes quién es manatí? No ando abrazando a todos. ¿Sabes quién es manatí? Pero me la rejuego. ¿A quién? Manu Rey es manatí. A ver, Manu, al micrófono. Es manatí. Vení, Manu. Manu Rey es manatí. Quedé pegado en esta estupidez. Te hace ojitos. Bueno, si sos un... Sí, Manu es re manatí. Mirá, cierra los ojos. Lindo abrazo. Se emociona. Qué boludo. Argentinos Juniors y River se saludan. Sí, claro. Este es re manatí. Yo soy afectuoso. Lo que dijo Chini, me parece que de algún modo, bueno, es el sentir por ahí de ella o lo que ella cree que le podrían pasar a una chica. No, no, no. No es que yo no lo pienso, no lo hago para confundir a nadie ni trato de dejar un mensaje ni nada. O sea, soy afectuoso. A Emi no la veía hace un tiempo y le fui a dar un abrazo cuando volví de viaje. Yo soy... Lo mismo a Guati. A Guati también le di un abrazo por fuera del encuentro grupal. Igual pensemos al revés también porque vieron que el otro dato es que el manatí le pierde el miedo. Como conoce al humano y le pierde el miedo... Además, como que la cosa arranca con miedo. Si el otro se aleja, muere. Y se deprime, se deprime y muere. No es que se muera automáticamente. No es que se da vuelta. Por eso pensá mucho cuando vas a abrazar a alguien por primera vez. Porque si no lo podés sostener, lo vas a matar. Tira la cadena y... Desaparece el manatí. Yo no abrazo a alguien chipón en el avión y el tipo se desmaya. Porque necesitaba un abrazo. Con un abrazo no se desmayaba. Y puede morir. Me parece increíble. Igual esto para hablarlo con Clemente cuando esté. El que le huye al contacto físico. Yo soy lo contrario. Necesito un abrazo. Yo soy muy... Contrariamente a lo que dijo mi amigo, yo soy muy manatí. ¿Sos manatí? No, con cualquiera. No, no, no. Eso. Saquemos la generalización. No hace que sea con cualquiera. Muy manatí. Te brindan cariño y vos ahí te quedás. Solo les voy a contar una estufita. Una intimidad. Y es que yo me duermo. En la abrazada. Si te abrazan, te dormís. Para dormirme necesito que Eduardo me esté tocando el pelo. Un héroe. Eduardo, un héroe. Que te esté tocando... O sea, ¿todas las noches te toca el pelo? Y si él no se durmió antes que yo, sí. Pero generalmente me duermo yo antes. Entonces, la mecánica habitual es nos acostamos, yo me empiezo como a dormitar. Ayer estaba y no lo usamos. Ayer vino la última media hora de programa y estuvo afuera. Nadie quiso meterse en terrenos resbaladísimos. Yo creo que en algún momento le acaricia la cabeza como a fiel. Se queda dormida. Es como tu Sam. Cuando me hace el batido le digo, no, no, loco, no tengo cuatro años. Batido no. Batido no. No, es más acariciar la zona del flequillo como despacito y me voy durmiendo como un bebé. Mirá vos, estoy sorprendido. ¿Hay mensajes? ¿De qué? ¿Estamos al aire ya? Hola. Hola chicos. Buenas tardes. Hola Juan, Emil, Cematata. Sí, es verdad lo que dice Juan. Me pasó una vez en Key West, Estados Unidos, cerca de la Florida. Todos los días venía un manatí al mismo horario a que le den agua. Había un señor regando, limpiando su bote con una manguera y el manatí venía todos los días a tomar agua que el señor le daba desde la manguera y se volvió dependiente. El bicho no tomaba agua en otro lugar, solo ahí. Así que sí, es verdad. No creo que le hayan hecho la muerte al señor. Se fue de vacaciones, murió el manatí. Se fue 15 días a visitar a un familiar en otro estado y murió ese manatí porque no tomó más agua. Y no, iba a buscar su manguera y no... Los peces que no son amigos, para mí, tienen una manera de amar muy particular. Desconocida la historia del hipocampo, el hipotálamo. ¿Qué? Son monógamos. Son monógamos. Se muere su pareja y ellos no forman otra y hasta mueren de tristeza. Como mi abuela, la que te decía no, nunca más. Después del Lelo, nunca más nada. Nada, nunca más. Bueno, era un hipocampa. Se deprimen y mueren estas especies porque no tienen redes. Porque en el momento esa de la depresión... Para mí la red te deprime más, eh. Que algo te deprimen son las redes. Las redes es el factor de ataque de pánico y estrés por excelencia. Eduardo, basta, hermano, es amor lo que estás haciendo. No es, Eduardo. No, no, pero hay una exigencia de tu parte que parece muy fuerte. A él le gusta. ¿Y esto qué empezó en los boliches cuando te acarician el pelito? Dios mío. ¿Te quedás dormida? Dios mío, una cosa impresionante. Yo también tengo gestos de amor. No, está bien, cuando alguien te brinda cariño. Pasa que, obviamente, tiene que haber un combo ahí, sentirte cómodo y demás. ¿Quién no se queda en un lugar que le brindan cariño? Podría ser. Pero bueno, hay asimetrías en los vínculos amorosos. pero yo soy muy de necesitar el contacto físico. Me puedo dormir igual si eso no pasa. No hablo de la pareja, porque la pareja... No, en todo. La pareja desde ya que tiene... No, yo soy muy... Igual hay parejas que son poco... Hay parejas que son pegote, ¿cómo será? Carameladas permanentemente y parejas que no. Con mucha ternura. Bueno, en la... Soy cariñoso, ¿no? Puedo evitar. En una película que recomendamos una vez al mes acá... ¿Qué? ¿Qué cara me ponés? No dije nada. En una película que recomendamos muy seguido, creo que todavía no la viste, se llama La mujer de mis pesadillas. No la vi, ¿por qué todavía? ¿Por qué es actual? No, porque... No, no, tiene un tiempo, pero le hemos recomendado al aire mil veces y siempre te decimos en un momento ella tiene algo que para comer necesita que le tomen la mano. Entonces come, come si le agarran la mano. Y eso es de una... Yo necesito usar los dos cubiertos. Claro, claro. Y está el chabón así con una mano agarrada y tiene que comer con la otra que no está acostumbrado a usar una sola. Bueno, no, eso no, no. No llegás a tanto. No, no. ¿Dónde busco mi abrazo de manatí? Charlin Terón. Eso, vamos a inaugurar un horario, se va a hacer una cola. El abrazo. Hacemos una cola por Rabignani. Soñando por un manatí. Y salgo yo abrazos gratis aparte para que sepan que no hay ninguna transacción, ningún interés comercial en poder brindar. De hecho, en la fiesta de Todo Pasa. El abrazo actor lo hicimos. ¿Cuántos abrazos nos dimos con la gente? Alguno te da un beso o una foto o una mano en el hombro. Alguno te recita el Martín Fierro. Hay mucho que va abrazo. Hay mucho que viene al abrazo. ¿Te puedo dar un abrazo? Lo he escuchado. Y yo, ¿hay una que digo? Por supuesto. Claro, papá. ¿Cómo no nos vamos a dar un abrazo? El abrazo es la expresión de cariño más noble. Es mucho mejor que el beso que haciendo el ranking. Abrazo 1. Sí. 1, el abrazo. Beso 2. En otras culturas no se besan los varones. No. Acá nos besamos los varones como si fuera lo más normal del mundo y no es lo más normal del mundo. Lo que sí es normal es el abrazo o el choque de hombros cruzados como tac, hombro derecho con hombro derecho. De contra con vos que abrazo 1. 1. Beso 2. Beso 2. Caricia 3. Caricia no sé. Caricia pervertido. Es este colegio progre al que fue. Caricia pervertido. Caricia cancelado. Esto qué verde. Lo del pelo es una caricia, gila. No, yo estoy hablando de amistades. Apretón de mano para atrás, tiralo para atrás, lejos. Es que recién dijeron fuera de la pareja. Yo tengo amigas Mano por la espalda. Amigas que me han enseñado a abrazar porque esto no es joda. Cada uno viene en su familia más, menos afectuosa y demás. Y mi familia no era muy de... No era muy del abrazo. No, del contacto físico. No sé por a quién salgo tan afectuoso. Quizás había otro contacto físico. Claro, iba a decir palma cachete, pero no. No. No, no. Palma cachete es así. Tac, tac. El mimito como medio raro. Un brandoni te podría hacer. Un uguarana te saludaba y te ponía la palma en la cara como cariñoso. Sí me gusta el que te agarra con las dos palmas en la cara. No, es demasiado. No, ese es un montón. Si tenés confianza. El copa. Copa del mundo. La copa del mundo. Y el abrazo que tiene el puesto número uno tiene subtipos. El abrazo provocativo es el que sostiene un rato... Apoya pechos. Apoya pechos. El pecho, si vos sentís el pecho ajeno, eso es lo que... Pero cuando una chica te abra... Si te da un abrazo, bueno, no estabas pensando en eso. Igual Chini no sé si me va a apoyar en esta, pero una sabe cómo evitar apoyarle los pechos. O sea, hacés un movimiento con los hombros. ¿Me abrazás sin que me toque un pecho? Sí. ¿Lo hacemos? ¿Quieres probar? A parte no hay connotación porque lo que va a pasar... No vale decir pero tiene poca teta Emilce. Lo que va a pasar... Eso es la única que lo podés decir vos. No, porque te podés decir si es hostetona no se puede. No, pero cómo... Te puedo pedir que lo hagan en cámara lenta para ver cómo es el movimiento Porque esto implica que si sabés perfectamente cómo hacer para que no se rocen, cuando se rozan es porque se agreden. Entonces, la conclusión... O que te olvidaste... Con razón. También una cosa es abrazar y esto es con todo respeto no me quiero referir al tamaño de ninguna de tus partes pero ¿cómo abrazas a Evelyn sin rozar nada? Claro, claro. Bueno, no, para mí igual... Con todo respeto a Evelyn que ya va a venir. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de tamaños... Y sí, son enormes. Yo te estoy hablando en algo tipo en un 85-95 esto se puede. Muy bien, atención entonces. Emil se separa, Matías también porque se escupe. Se encuentran, son compañeros de trabajo. Ah, pero están emocionados o no están porque si no hay que frotar... Y a ver el momento, cámara lenta, ¿eh? Ah, encorva, encorva a espalda para lograr esconder pechos. Un abrazo de mierda titula Matías Martín. Ay, ya quería hacer la otra apoyando todo, apoyando pez. No, no, otra que haces es que haces bollito y es como muy tierno. Claro, pero ahí como que te dejas abrazar. Y ponés manito, claro. Otro... Bueno, pero por ahí un abrazo más franco que das de frente y hay un roce corporal mínimo. Tampoco es que todo el mundo se calienta con ese abrazo, ¿no? No sé la dama, yo hablo por el varón. No. La dama tampoco. Yo no creo que una mujer se caliente apoyando las tetas. Si te gusta un chabón, te gusta mucho, el pibe está ahí dando vueltas y el abrazo por ahí sostenido apoyás, te calentás porque te calienta el pibe. Otro provocateur es los tres puestos juntos, es abrazo con caricia en la espalda. Ah, el vaivén. Y beso directamente ya como que no despegás para el... Y beso. El que a mí me gusta es el abrazo, no el de la caricia sino el que te sostiene, como que te lleva contra su cuerpo y te sostiene. O te levanta. No, bueno, ya es un montón. Es un montón. Lleva directo para el cuarto. Ahí estamos sanada del koala. Qué hormonados, eh. Las dos gambas de ella prendidas con el koala y más mensajes. No, no, vale. Yo quiero ir a la sala matata. Yo quiero que me abracen. Quiero ser abrazado. Bueno, se está armando para la semana que viene. Hoy es martes. Recuerden que está con calzón largo y lo sexualiza. Ah, es verdad. Me erotiza. Y mañana venís también con calzón. Y mañana va a ser tres grados a la mañana. Así que es muy posible que podría venir con la misma ropa incluso. Este es el que llevas a la cancha. Sí, sí. Hoy ya estoy porque capaz tengo que ir a hacer un trámite en moto. Me abrigué mucho porque estoy con la moto porque tengo que hacer trámites a alta velocidad. Hay mensaje, dígalo. Por supuesto, buenas tardes. Mati, a mí me pasa lo mismo. Yo soy una persona súper simpática y soy cariñoso y el 90% de las mujeres se piensan que les estoy tirando onda. Ah, bueno. Lo cual no es así. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la humanidad no está acostumbrada a las muestras de cariño. Entonces, cualquier muestra de cariño por parte de un tercero o de un prójimo se piensan que uno pretende algo a cambio. y es porque ellos no tienen la capacidad de sentir el amor que siente uno. Oh, wow. Bueno. Yo no sé si simpático es la palabra. Yo diría afectuoso. Afectuoso. Pero con la gente que quiero, no con cualquiera. No hay una reunión con un cliente y termino los abrazos. No sé de eso. En la misa. En la FIP. En la misa. Claro, no, cero. Hay un momento donde el cura dice se pueden dar el beso de la paz. Sí. Y la gente se... No sé qué es eso. Es un momento de la misa donde la gente que tenés alrededor se empieza a... No, no, trae con Emilce. Yo ya estoy harto de hacer carcel de carcel. ¿Podemos hacer un contenido y llevarlo a Matías a una misa? Pará, me metí en España. En España un día me desperté temprano en Madrid y me fui a una vuelta por comprar algo, un café y había una iglesia y dije voy a entrar porque son lindas las iglesias por dentro arquitectónicamente me convoca y no va que había un ñato ahí hablando. Oficiando una... De hecho, un guardia me dijo señor, sáquese... Porque se saca el sombrero. Que tenía un gorrito, no sé. Es falta de respeto. Me obligó a sacar... Y hoy en el banco me hicieron sacar los anteojos. Falta de respeto también. Y por la foto que te están sacando. Antiojo. Y el... ¿Estás churriando? Me lo saqué. Hay que corroborar que no seas... No, tengo casco, anteojo, guantes, estoy cagado de frío. No, güey. Estoy entrando mientras me saco el casco y me dicen los anteojos también. Voy, pará. Yo te quiero llevar, te va a encantar, es un planazo. Domingo a las 7 de la tarde a una iglesia. Es la última misa, claro. Última misa. No, no, olvidá. Sí, y ahí te das el beso de la paz. Se pueden dar el beso de la paz. Yo te doy la mano en este caso y te digo la paz sea contigo. Gracias. Bueno, me reemplazó el beso por la mano. Bueno, pero en un momento... Y a mí se le das un beso. Y a mí se le dio un beso. Y te viene a dar la mano Marta. Y en un momento se empieza a cortar y empieza la paz. Solo la paz. Viste como que lo vas achicando. Es más corto porque aparte ya llega la segunda parte y el cura dice vamos, que hay que seguir con esto. Pero lo que voy es que es incómodo porque hay mucha gente que no conoces. Y de repente... ¿Por qué te doy un beso? Y de repente te toca al lado uno con un olor a heno de pravia que decís uy, no lo quiero saludar. Y sí, porque es un feligrés como vos, ¿sabés? Los dos besos. Más mensajes, Gonzalo. ¿Saben quién es Manatí? El Chavo Fuchs. Es un Manatí gigante. No, para mí él es cuidador de Manatí. Un Manatí gigante, tiro. No, el Manatí es de ese tamaño. Este tamaño, Chavo... Estuve con Jorge Barril y le dije cuando relatan y comentan ustedes dos me dice que por el Barril y el Chavo, sí, Leo. Por el Barril y el Chavo. Ya está dicho. Guiñazqui y Alto Manatí. Pero vas a nombrar gente con sobrepeso. No, no, no. Porque yo también y yo me veo más... Pero tenemos que hablar de la actitud del Manatí. No, el Chavo lo es... Vos lo sexualizaste por ahí en tus fantasías. No, yo lo veo tierno, parte. Yo lo veo tierno. Farinela Manatí. No, tiene todo, tiene todo. Sexo y Ternura. Israelín, re Manatí. Matías, esto es radio. Marcelo Palacios. Sí, el mundo de los manatíes. Gonza, nuestro Gonzalonte, pone este mensaje. Yo quiero una novia como a mí, Ilse. A mí, cada vez que yo toco el pelo para dormir, me cagan a pedos. No, vení a casa. Y a alguna le molesta que me le toquen el pelo. Hay alguna chica que le molesta que le toquen el pelo. O sea, una cosa que vos estás yendo a un casamiento. A mi hija le molesta que le toquen la cara. ¿Te toquen el pelo? No, no lo toquen. Le va a molestar que esté diciendo esto también, pero le molesta a todos. Que le voy a tocar la cara y me saca la mano. No quiere que le acaricie la cara. Una vez... Al novio tampoco lo deja, no es que a mí soy. Mirá. Eso te dice a vos. No, no, lo vi, vi la escena. Una vez tuve una cita. Bien, Juan, es por ahí. ¿Y ella se subió al auto? Ya, no te tocó a vos, Kiara. Sí, Kiara, quiero saber si es manatí o... Es manatí para mí, es manatí. La acariciás... Que ahora es medio manatí. La acariciás sea querencia y te vas o Higgins, hay que cuidarla. Soy yo, soy yo. Yo tuve una cita, se subió al auto, le doy un beso en el cachete porque recién arrancaba la cita. Pero los dos sentados es el beso más incómodo del mundo. Y bueno, pero es el que había que dar. Vos en el auto como... Es el que había que dar. Malísimo. Y a la cuadra y media, y no les miento, ella empieza a acariciarme la nuca. ¡No! Vos manejando. No había empezado la salida. No había... Y ponele que sí. Dos minutos... Hace cuadra y media. Dos minutos de una salida y te empezó a acariciar. La nuca. Pero ya se conocían. Sí, sí, pero... ¿Te muerda tu gusto? Era una cita... Me daba como comilla para manejar. Sí. Era una cita romántica. Pero no estaba para manejar con esa situación atrás, viste como... ¿Sentías tensión sexual? Pero ya... Y fue el partido... El partido está ganado antes de empezarlo. ¿Ya en el llamado estaba ganado el partido o no sabías? Yo creo que sí, pero igual me pareció un montón, digo, porque podría haber... Muy rápido. Podría haber, no sé, otra cosa... Un beso previo, ¿entendés? A la acaricia de pelo. ¿Qué pasaba si te tocaba la... ¿Te apoyaba la mano en la piel? No, bueno. No sé. Son todas señales. ¿Cómo? No, nada. No dije nada. No dije nada. Poné un mensaje. Hola, amigo. Che, Matías, no parás de tirar la caña para todos los güines. Ninguna caña. No tenés ninguna caña. Ninguna caña es lo más mínimo. Tenés que verlo. Lo que pasa es que no te conoces. No te conoces. Realmente sos muy afectuoso. Soy afectuoso. Soy afectuoso. No estoy tirando a nadie. Y me acordé de algo. Si la persona que está enfrente tiene algo de plush... Y necesito tocar. Te vuelve... Ya aprendí que voy antebrazo. Ponele. Acá hay una hulipink con algo de plush y le digo, dale, dame el brazo que necesito tocar. Dame algo para tocar. Necesito tocar, no te voy a andar toqueteando. Tendrías... Tendrías... Tendrías paredes de plush. Sí. Mi sueño. Mi sueño es revestir las paredes del nivel con plush. Un cubrecama de plush. Perry Walls. Get him to the Greek. Ay, es una hermosura. Más mensajes. El abrazo es la expresión y la sensación más hermosa que se puede dar cuando dos personas se quieren de verdad. Familia, amante, lo que fuera. Amigos. Ahora, para no confundir al amigo que uno está abrazando, hay que palmear la espalda. Está bien. El palmeo te pone distancia. El palmeo genera distancia, sí, ya está. No, te hacen tac, tac, tac y sí, sí, acá hay una amistad, acá no hay amor. Me ha pasado alguna vez al ser tan pequeña que... Soy muy abrazable, José. Soy muy abrazable, pero me ha pasado que cuando te abrazan vos quedás hundida en el pecho. En el pecho, sí. Y de repente si no estás pensando muy bien, viste que es abrazo, beso, le terminás dando un beso en la teta. ¿Entendés? Hombre o mujer. Yo nunca lo había escuchado. Yo nunca había escuchado esto. En el movimiento rápido, te doy una escena tipo... casi que te apretujo un poco más. Quedo contra tu pecho. Claro. Y cuando decís, bueno, esto termina con un beso, nos abrazamos. Abrazo primero. Abrazo primero. Quedo hundida en el pecho por una cuestión de estatura. La gente normal mide 30 centímetros más que yo. Y cuando viene el beso, en realidad... Y cuando viene el beso, si el otro no se agachó, yo termino dando un beso a la altura que estoy y se lo doy en la teta. Y ahí... Famosos besos en la teta. Bueno. Y ahí me hago la buló y me voy. El pecho masculino. Quiero que desarrolles... Porque es la almohada por excelencia, acaso, para la dama pequeña. ¿No? Es como... Es el mejor lugar. Es el mejor lugar. El torso todo. La panza también. El torso. La panza también. La panza, ¿sí? Sí. La panza tiene ruidos que el pecho no. Pero esta también te la gote. El pecho tiene pelos, Emilce, que a vos te gustan. La panza también. Te miro tele apoyada en pecho y en panza a veces. ¿Está mal? No. Se me complica con los subtítulos. Nada está mal. Sí, no, lo ves torcido. Lo ves un poquito torcido. Ahí viene el Ertora. Alto manatí. Oh, alto. Alto manatí. Lo acariciás, queda prendido forever. No se te va nunca más. ¿Vos decís que es manatí, eh? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Mirá. ¿Tiene? Tranquilo, entonces. Estemos muy tranquilos. Bueno, Emi, me quedo tranquilo. Sos afectuoso. Soy afectuoso. No das señales raras. Me parece que no. Me parece que no. No, no suelo. No estás tirando la caña como dice una gente. No, no, lo más mínimo, lo más mínimo para nada. Van seis meses. Hoy me desperté y tiré la caña. No, no, cero. Pero tener el casucido largo es... No, no. Me hace sentir a mí. Me hace... ¿Porque te mirás al espejo? No, no, cero, cero. Tenerlo puesto, no sé, me siento como que estoy como... Dos puntitos arriba. Como cuando vos por ahí te pones una ropa interior más sexy, no sé, que para las chicas sé qué le significa. Te pusiste una ropa interior y no sé, hay algo, eso, eso, como si fuera mi ropa interior sexy, que soy lo menos sexy del mundo. ¿Te pasa con algún otro... ¿Un calzón largo, pero bueno? ¿Con alguna otra prenda? No, 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 no. Impresionante. Con esa, con esa siento como que estoy para la guerra. No sé qué decirte, como preparado. Está mal lo que estoy diciendo, ¿no? No, no, está bien. Bueno, tengo una canción de apertura. Había un debate previo que yo no sé. Ah, sí, me encantaría hacerlo en algún blog. El debate, bueno, lo hacemos más adelante, entonces, poné la apertura, queridos amigos, sean todos bienvenidos. Ay, 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 hoy juega River Libertad, noche de copa. Hoy Man City contra el Tottenham, que allá le dicen Tala, Tala, Tala. Salud. Sí, bien, bien cortito, porque se define la Liga Premier y la copa entra en su etapa de definición. Acá estamos como el manifiesto expuesto sin dogmas ni condicionamientos sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos, por eso resonan mis versos, con regañar en ganas, celebrar la vida, con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de vos, yo no me olvido de vos, es con la radio a todos lados, jamás me olvidaría de vos, con todo el tiempo que acompaña, yo no me olvido de vos, está la esencia intacta, te escucho y todo pasa. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa. ¿De qué años esta canción? No lo sé, es vieja. Ayer Maxi Truzzo la esbozó y me vino a la memoria grandes recuerdos, grandes fiestas, aquella secundaria. El tema es de los Kings, pero esta es una versión de The Fall. Se llama... ¿Alguien la saca? No, muy ochentosa. Se llama Victoria, esta canción. ¿Cómo se llama la canción? Victoria, del ochentoso. del ochentoso. There's a man standing home for the lost, for the lost, village green, Victoria was my friend. Victoria, 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 Victoria. I was born lucky man in the land that I love, though I'm poor, I am free, where I go, I shall fight, for this land, I will die, may the sun, never set on. Victoria, 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 Victoria. Victoria, Victoria. Victoria, Me lleva de viaje a la secundaria Victoria de The Fall Nombres de Mujer en Canciones Podríamos tener Queremos armar un once titular ¿Un once titular? Sí Vale en Argentina Si de cualquier lugar del mundo Susana Susana Ah, sí ¿Se llama Susana o no se llama? Sanita también Susanita Perfecto de los redondos Lindo tema, Susanita Maribel De Luis Alberto Espineta De Tambó Tambó La Zumbita Carolina, Carol de Ratones Paranoicos Valerie de Sutons o Amy Winehouse Sí, media Verónica no entra Porque es una jugada de toro Roxanne, Roxanne You don't have to put on the red lights Angie Juega de cinco, Roxanne Angie, me gusta también, Camina Jimena del Cuelgue, me dicen por acá Sí, buenísima Jimena Jimenita de los Piojos También había Dulce Daniela Nova Dulce Daniela Nova Va Como poder, va Así es, María María, pero está hablando Pero no está hablando de María Está hablando de la droga De la droga Vamos a pegar Ma, 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 María Marina de Francesco Salvi Exactamente Es un punta tan Julia, ¿no? Hay un tema de Julia Sí, de los Beatles De los Beatles Y Marta Maidier también Ana Julia Muy de los hermanos Marta Maidier Hay más canciones con nombre de mujer que de varón Sí Hay una canción que se llama Héctor No La podemos hacer en ese instante Ricardo Ruélez, excelente Ahí viene Ramón, no se llama así Se llama No sé cómo se llama No hay con nombre de varón Ah, se llama Ramón Pero hay con nombre de varón Muy pocas Muy pocas Jesucristo Jesús Podría ser No, pará Tiene que haber más No hay con nombre No Y entonces Pedro De Rafael Acarra Pedro, Pedro, Pedro 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 Esa Fernando De Abba De Abba Fernando Pero hay pocas Cuesta encontrar de varón Y hay muchísimas de nenas Entonces, ¿qué le pegamos? La que teníamos preseteada Me gusta Susanita de Redondos Me gusta Angie de los Stones Me gusta Valerie de Soutons Valerie de Soutons Me parece Me parece que es Valerie de Soutons Por ahí popularizada O llevada más allá Por Amy Winehouse En una versión más lenta Más tranquila A ver esto Que me mandan Jenny was a friend of mine También tengo Jackie Big Tits Jackie Tetas Grandes De Cooks Jenny's got a gun Jenny's got a gun Perfecto Susi Cadillac También Por Susana Pero La ganadora es Guadalupe de los Piojos Me dice Mickey Es verdad Guadalupe tiene set Es de Tao Maxwell Silver Hammer de los Beatles Valerie de Soutons Y hay más, ¿eh? Los esperamos En nuestra línea telefónica Pueden dejar su mensaje Y su canción, ¿eh? Rosa, Rosa Rosy 68, 61, 104, 3 Podrán grabar su música Ella, Jae Ya csajica Since I'm coming home Well, my body's been a miss And I miss your ginger hair And the way you like to dress Won't you come on over And start making a poop out of me Why don't you come on over Valerie Valerie Did you have to go to jail Put your house on up for sale Did you get a good lawyer I hope you didn't catch a tear I hope you find the right man Who'll fix it for you Are you shopping anywhere Change the color of your hair Are you busy And did you have to pay the fine You were dodging all the time Are you still busy Yeah Cause since I've come on home Well my body's been a mess And I miss your ginger hair And the way you like to dress Won't you come on over And start making a poop out of me Why don't you come on over Valerie Well sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things What you're doing And in my head I make a picture Sigue el debate, ¿eh? Porque hay más canciones Michelle de los Beatles Gina dice Panroker de los Ramones De hecho creo que la película Baby Driver Entre Baby, que creo que es Mia Wasikowska Y el protagonista Tienen esta charla de Vos sos tal canción Vos sos tal Cómo te llamás Y los nombres de canciones Que tiene cada uno Aparece también Help Me Ronda De los Beach Boys Sí, Ronda Mejor capítulo de Alf Tranquilamente reflejado En el libro de Maya Lucy De Sky with Diamonds Excelente Hay millones De regreso Mirta ¿Pero se llama así? No sé Miles, miles, miles De canciones Tenemos un montón Y siguen apareciendo Sweet Jane También Sí, The Velvet Underground Correcto También Ludmilla De Luis Alberto Espineta Paloma De Cana Madro También Aparte le habla a una chica Paloma No, no, no Le habla a una paloma Ay, se acabaron los nombres De canciones A pesar de que tiene más Para dar Marto tiene más para dar Victoria y Soledad Susi Q Diego Armando Canciones Bárbara N Bárbara N Miranda Miranda es una banda Con nombre Directamente femenino Esto es Day Glow Tocón el Lollapalooza Argentina Una banda indie Tan pesimista Tan narcisista So pessimistic Yes So narcissistic So cynical Welcome to my own little world A false commitment Oh, I never listen And I'm just a problem And no one's ever solved it Oh, I don't think that I could be The one that you want me to be It's hard for me sometimes To see the light inside my love Water on the wall 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 I'm never honest I'm faking all this Just point those fingers Cause I could never be hurt I'm not what I say Oh, I'm so fake Just an illusion Props to your conclusion And why is it that I believe Everything they speak of me It's hard for me sometimes To see beyond all that they want Fire on the wall Cool Let's spend a minute I don't know Of them I'm no tribal иде denial To see beyond all that they want They want to community I love Y arranca la vida Todo Y arranca la vida Pasa Y arranca Y arranca Y arranca la vida Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Eli Pizarro Juan Ferrari Ahí va a levantar vuelos Cada tripulante Con los brazos abiertos Y arranca la vida Vamos a dormir Y arranca la vida Vamos a cenar Y arranca Y arranca Y arranca la vida Todo pasa ¿No ves? Nos escuchás Urbanaplayfm.com ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo? ¿Y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa Llevas el experto Quitamanchas sin lavandina Que deja tu ropa como nueva Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa Llevas el Quitamanchas número uno de Argentina Lea atentamente el rótulo Base en Nielsen IQ Retail Index Lavandina Abril 2023 Pensá en una Brahma rica Suave y refrescante Después de un día largo Ahora Sumale que esa cerveza fue gratis ¿Viste? Lo gratis se disfruta más Canjeando cuatro chapitas de Brahma Te llevas un litro gratis Sí La Brahma que ya está buena Ahora encima es gratis Brahma gratis Bebé con moderación Probida a su venta a menores de 18 años Promoción sin obligación de compra Para más información Consulte bases y condiciones En www.brahma.com.ar Urbanaplay anuncia Señora y señores El sábado Primero de junio Fútbol o muerte En el Teatro Grand Rex Compra tus tickets En tuentrada.com Fútbol o muerte En el Teatro Así como lo escucharon muchachos Vamos a estar Nosotros tres La piba de espalda Invitados especiales Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Primero de junio En el Teatro Grand Rex Un evento Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Un momento precioso Es pagar menos Cuando más lo necesitas Por eso con Galicia Del 13 al 19 de mayo Puedes hacer rendir Más tu plata Tenés tasas más bajas En préstamos Bonificaciones desde la app Ahorros en pagos de servicios Recargas Seguros Y mucho más Además Aprovechaste 18 cuotas Sin interés Y 30% de ahorro En Tienda Online Galicia Tenés una semana Llena de beneficios Tenés Galicia Consulta términos y condiciones En galicia.ar Y Tienda Online Galicia Hot Sale en al mundo Momento de confiar En tu voz interior Y aprovechar Hasta un 60% De descuento En ese viaje Que tanto soñás No te lo imagines más Viajar Al mundo Llegaron los nuevos Vegetales deshidratados De Nor 100% vegetales Sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos Pelamos Y picamos Nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos Para que puedas usarlos En todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos Vegetales deshidratados De Nor Cebolla, morrón, espinaca Y zanahoria deshidratada En escamas Nor Libre de gluten Ahorra en Mayorista Macro Aceite de girasol Cañuelas Por 900 mililitros A solo 1190 pesos Macro Tu mejor aliado Promoción valía Del 9 al 15 de mayo De 2024 Condiciones aplican Para más información Ingresar a www.macro.com.ar Somos Urbana Play 104.3 Y estamos en Youtube Suscribite Activa las notificaciones Y recibe todas las novedades Urbana Play 104.3 Canon está en Hot Sale Las mejores ofertas Para disfrutar Tu nuevo Canon Aprovecha Descuentos increíbles Y cuotas sin interés Ah Y lo recibís Sin moverte de tu casa Canon en Hot Sale A disfrutar Se viene la copa Y en Cerveza Schneider Bajamos el precio Nuestro latón 710 A 1500 pesos Schneider Sponsor oficial De la selección argentina Schneider Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Consultar bases y condiciones En www.cervesashneider.com.ar Ma ¿Comemos patitas? Las patitas están hechas Con carne de pollo 100% pechuga No tienen conservantes Y son libres de sellos Y además les encantan Si Comemos patitas Bien Si Patitas Patitas Ellos las eligen Y vos también Para más información Consulta el www.granjadelsol.com.ar Formados de carne de pollo Rebozados super congelados Vos sabés que el jabón ala Le gana por goleada A las manchas Pero esta vez A esas que quedaron En las camisetas De la selección No queremos sacarlas Porque son las huellas Que dejó la cancha En cada partido Manchas de tierra De pasto Manchas de orgullo Ala Sponsor de las manchas Que nos dieron la tercera Porque ensuciar se hace bien Conocé más en Ala.com.ar ¿Estás listo para el desafío? En UrbanSix no te prometemos un camino fácil Te prometemos un camino emocionante Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites Descubrí lo que sos capaz de lograr ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a UrbanSix Donde la transformación comienza hoy Seguinos en nuestras redes UrbanSix Entrenamos en serio Fabric Sushi Te invita a descubrir La fusión peruano-japonesa Con los productos más frescos Búscalos en Instagram Arroba Fabric Sushi Y entérate de todas las novedades Está bien ser tal como sos Como José Que calcula siempre para 10 Cuando son 3 Sertal sabe que está bueno ser vos mismo Sertal Compuesto Con su doble acción antiespasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor ¡Qué felicidad sentirse bien! La lista empezó Después de su primer intento Una lista con todas las cosas maravillosas Que hay en el mundo Todo aquello Por lo que vale la pena vivir Sumate a construirla En la experiencia teatral más transformadora Ahora con Andy Kuznetsov Bajo la dirección de May Escápola Las cosas maravillosas Lunes y martes En Multiteatro Comafi Conseguí tus entradas a través de PlateaNet Impermeabilizá tus techos con Plavicón Fibrado Todo tiene solución Ponerle Plavicón Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza Entonces Si estás brindando con tus amigos Mientras tomás una estela artoa sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol Con el mismo sabor de una estela No suena real Pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor sin alcohol Cerveza sin alcohol Subcribimos a la consumida Solo por mayores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Mientras todo pasa Un repaso por las noticias del día Emiliana Pizarro Y toda la información Toda la data Antes quiero agradecerle a Parrilla Don Benito Que te dio Vos querías carne Tenías carne Querías un sándwich de milanesa increíble Una tortilla divina La tenés en Parrilla Don Benito Cortes de carnes de primera calidad Sabrosas achuras Que pronto mandarán Dicen que para el martes que viene Vienen unas achuras Amplia carta de vinos nacionales Borges esquina Paraguay Parrilla Don Benito.com.ar Familia de asadores Canción de Iván Noble Bienvenito Bienvenito también Entra De Iván Perfecto Hoy se conoce la inflación de abril En realidad no se reveló Que era el 9 Todavía no Lo que se reveló es 9,8 Que es la inflación de la ciudad Menos de un dígito Claro Hoy se revela a nivel Bueno pero orienta Pero yo creo que esto va a generar Alguna euforia En algunos ámbitos Pero lo que claramente Es que está la baja Es algo que está la baja El INDEC la va a dar A reconocer alrededor de las 4 de la tarde Las consultoras privadas Estiman que va a estar entre 8 y 9 Definitivamente de un dígito Y sería la primera vez en 7 meses Que daría de una cifra Porque la última vez que fue así Fue en octubre del 2023 Cuando la inflación fue del 8,3 Hay un punto clave para este único dígito Que está dado por una pateada hacia adelante La postergación del aumento de tarifas Y combustibles Menos aumento Aumentó algo del combustible Pero todavía falta que aumenten varias cosas Las consultoras dijimos Anticipan este número entre 8 y 9 Recordamos enero fue 20,6 Febrero 13,2 Marzo 11 Y el adelanto Como decíamos La ciudad de Buenos Aires dio 9,8 Bueno es un indicador La inflación de la ciudad de Buenos Aires Así que sigamos a la baja Con un poco de esperanza Cardiólogos advirtieron que por el aumento de costos Peligra la colocación de stents Esto es gravísimo Esto es grave Es parte del no hay plata La desfinanciación O todo eso Son los coletazos de todo tipo Digo desde el choque de trenes Hasta la falta de luz en las universidades Hasta problemas médicos severos Como la colocación de un stent Y este es bien grave Porque hay un dato Y esto es un dato No es una interpretación Las enfermedades cardiovasculares Son la principal causa de muerte en nuestro país Y el stent El ACV Es una práctica Que ha salvado muchísimas vidas Bueno El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas Es la CASI El CASI Publicó un comunicado durísimo En el que declara esto Un estado de emergencia En la especialidad Que por la crisis Por los costos Podrían dejar de colocar stents Y de hacer angioplastías Denuncian que Ya se están reprogramando prácticas Y hay demoras de varios meses Y aventuran que De seguir así Se va a paralizar por completo Muy similar A lo que estaban diciendo Los rectores de las universidades Seguimos como podemos Pero esto en algún momento Nos está ahogando tanto Que vamos a tener que cerrar Bueno Esto es Vamos a tener que dejar de poner stent Un stent Es el tratamiento Más eficaz Para disminuir la mortalidad Por el infarto de miocardio Y además Es el tratamiento Hay un tratamiento Por catéteres Del accidente cerebrovascular Que se hace apenas Comienzan los síntomas Logra disminuir No solo la mortalidad Sino también El grado de incapacidad Que puede quedar Para hacer esto Los insumos que se usan No se hacen en Argentina Por ende hay que importarlos Y el aumento exponencial De los costos Que según el colegio De cardioangiólogos Las calculan Entre 300 y 500% Lo hacen imposible Y le sumamos algo más Que es lo mal pago Que están los profesionales Que cobran mal Y a 90 120 Y 150 días Entonces ¿Qué dicen? 150 días Y sin ajuste por inflación 80% de inflación Sin inflación En 150 días Sin ningún ajuste por inflación O sea En los últimos 4 meses 5 meses Hubo no sé El 70 El 80 Ya no me acuerdo Y teníamos 60% Solo de enero Vengamos con 25 25 5 en diciembre 26 en enero Y ahí ya tenés 45 en 2 meses 13-2 en febrero Marzo 11 Y ahora estaríamos 50 y pico Y bueno Cerca del 70 Estamos Bueno ¿Qué está sucediendo? Dicen desde el colegio De cardiólogos Que muchos Profesionales ¿Qué deciden? Emigran El gobierno No descarta Postergar El pacto de mayo Si el congreso Demora la aprobación De la ley base Que todavía está Sometida Al congreso Pero de hecho En la aprobación De la ley base Se le otorgarían No sé si decirle Poderes especiales O atribuciones Al presidente Como para que no pase Tanto por el congreso Entre otras cosas Estará el 20 de junio Y se acabó El pacto de junio Ah, pero le cambiás el nombre Está bien Es simbólico Es simbólico Y lo que está haciendo Frankos también Es algo que se empezó a ver Con este segundo intento De la ley Que es política Porque tampoco dejó de lado La posibilidad de sumar A la CGT A ese encuentro Donde el presidente Pretende dejar sentados Sus 10 puntos Sobre lo que Articularía Las políticas públicas De acá en adelante Frankos es quien lleva Adelante las charlas Con la CGT Que están enfrentados Claramente al gobierno Y dijo que le parece Que todos los actores sociales Tienen que participar De lo que fue La intención del presidente Que es convocar A mirar una Argentina Diferente Donde se genere Un compromiso Le bajó un poco La desesperación Por 25 de mayo Con todo cerrado Con todo perfecto Bueno Si no se puede Será más adelante Si están intentando Destrabar en comisiones En el Senado Para que salga La ley base Es que Hasta ahora Por como están las cosas Si sale Debería volver a diputados Porque tiene cambios Bien En materia futbolística A las 9 y media de la noche Juega River Contra Libertad de Paraguay 3 grados va a ser Que vienen esos calzones Ir a la cancha Y al lado del río Ahí se pone Fresco Chistes al margen Regladera espantosa Al revés Iba a decir River lleva un récord De asistencia perfecta En la cancha 55 monumentales Llenos Que implica Que hay Creo que un 80% Son abonos Y tiene que liberar No sé Si es un 10 Entre un 10 y un 20 Tiene que liberar Y vender entradas No no En cada partido En esto de Copa Particularmente Se le da un rincón De la popular visitante Al equipo visitante Pero lo que Lo que pasa Es que el que renueva El que tiene el abono Tiene que confirmar Si va o no va Para liberar su entrada Entonces Entre los que liberan Y los que la venden Hay totalidad Después si uno Sobre la hora No va Porque a veces La cancha está en un 95 Vos ves que hay Se ve un claro Un clarín Claro no sé Pero hay asientos Libres Igual se considera llena Porque todos los que tenían abono Confirmaron que Que iban a ir Bueno 9 y media de la noche River Libertad Es la quinta fecha De la fase de grupos De la Copa Libertadores Tiene más partidos En la sudamericana Racing Nacional Corinthians Argentino Junior También los otros dos partidos Y en la liga premier Juega el Tottenham De local Contra el Manchester City El Arsenal Tiene 85 El Manchester City Tiene 85 El Arsenal Es el clásico Del Tottenham Por lo que El hincha del Arsenal Va a querer que gane Su clásico rival Al Manchester City Así quedan igual Para la definición Del campeonato El Liverpool Ayer finalmente Empató con el Aston Villa Iba a 3-1 Faltaban 10 minutos Y lo empató En 2 minutos El equipo de Divo Martínez Que cometió Un error Medio grosero Para la apertura Del marcador Al minuto de juego El Aston Villa Está cuarto Entrando a UEFA Champions League Quinto está el Tottenham Después viene el Newcastle El Chelsea Y recién en el octavo lugar Está el Manchester United También se están jugando Las semifinales De la NBA Pero eso será En un ratito Nada más Pasaron canciones Con nombre de damas Este es un nombre de varón Los Travis Tenemos un compañero Que le gustaban mucho Los Travis Era fanático Y ayer Con mi hijo El Waze Me hace ir Por una zona Donde estaban escuchando Los Travis También Esto es Sing Linda canción Me cae bien Por ahí porque Los vi en vivo Desde que los vi en vivo Con Why Does It Always Rain On Me Y Sing Los quise Para siempre Travis Sing 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 For the love you bring Won't mean a thing Unless you sing 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Realmente estás brindando? ¡Claro que sí! Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real, pero lo es. Nueva Estela 00. El mismo sabor, sin alcohol. Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años. Cuando se trata de cuidar a los que más querés, busca dar el 100%. La revolución eléctrica está en las calles. Está bien ser tal como sos, como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama. Porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y santas es pura yerba. Hierbas y nada más. Yerba mate buenas y santas. Lo natural se nota. Urbana Play y Corona te llevan a la isla Corona. ¿Soñás con pasar una semana en una isla paradisíaca del Caribe con la persona que vos quieras? Entra al Instagram de Urbana Play, arroba Urbana Play FM y al de Corona, arroba Corona-Argentina, y entérate cómo participar. Tenés tiempo hasta el miércoles 22 de mayo. No dejes de pasar esta oportunidad única de conocer la isla Corona. Corona. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Es rico, es no. Si es fácil, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Si es sopa, es no. Si es caldo, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Si es rico, es no. Green Deco, todo para renovar sin obra. Con Green Deco, renova sin obra a tu hogar. Me encantó. Maxim Store, lleva la magia del universo Apple a tu puerta. Entra a MaximStore.com y encontrá la mejor tecnología con el respaldo del Apple Premium Reseller de mayor trayectoria en la Argentina. Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras. Ese bizcochuelo esponjoso. Uy, las salsas más cremosas. Los gnocchis más suaves. Las milanesas bien crocantes. Los infaltables alfajorcitos. Y todas tus comidas sin tac. Usala para espesar, suavizar o rebosar. Si tus recetas salen bien, el secreto es Maicena. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Mamá, mamá. El otro día vi una propaganda de Lucchetti. Que decían que tiene unos fideos fati al huevo rico y accesible. Le pregunté a la inteligencia artificial italiana. ¿Qué significa todo esto? Y me dijo. Lucchetti lo tiene tutti. Ah, Lucchetti lo tiene todo. Qué bárbaro. Para más información consulten en www.mamaluchetti.com.ar Fideos secos con huevo. Usala, usala. Cuando juego pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Si calefaccionás tu casa. Hacelo solo en el ambiente que estés utilizando. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras y transportadoras de gas natural. Vení, vení. Que te tengo un secreto. ¿Probaste los escocchelos morixe? Son los más ricos. Hechos con la mejor harina. Morixe ya lo es. En alimento es lo mejor. Le gustan a Maru. Próbalos vos. Se acercan las vacaciones de invierno. Y el Hot Sale llegó a Aerolíneas. Comprá tus pasajes hoy. Para volar por Argentina en hasta 6 cuotas sin interés. No te duermas. Tenés tiempo hasta el 15 de mayo. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora. En Vuelta y Media. Movistar con todo. Con Celu. Con Movistar Fibra. Con TV. Y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Se viene la copa. Y en Cerveza Schneider bajamos el precio. Nuestro latón 710 a 1500 pesos. Schneider. Sponsor oficial de la selección argentina. Schneider. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Consultar bases y condiciones en www.cervesashneider.com.ar Todos al mango. Naranja X te dice... Dale que es martes. El 14 de mayo 25% off. Sin topa de reintegro y plan Z3 cuota cero interés. Con tarjeta de crédito en indumentaria y shopping. Conoce más en naranjax.com barras martes. Naranja X. Qué lindo poder. Costo financiero total 0% beneficio aburrido el día 14 de mayo de 2024. Más información en naranjax.com. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. Todo pasa. Hay que perder el tiempo. Pienso que todo pasa. 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 Todo pasa. Pasa. Todo pasa. Pasa. En Urbana Play 104.3. Pasa. Todo pasa. Todo pasa. Pasa. Las pieles del éxito. Como quien se acaricia con una rosa. Las mieles del éxito. Mirá, lo hicieron para mí. Encima con el negro es tipo las manos mágicas, ¿no? Se pone así, no se ve muy bien que hay. Porque tengo puesto el tapado de Cecilia Caramelito Carrizo. Acaban de rescatar a Caramelo, un caballo que había quedado arriba de un techo en Concordia. El mundo de las coincidencias. Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Te queda hermoso mi tapado. Te conocemos, gracias. Me estás elogiando mucho, Ceci. Pero entré y estabas, ¿puedo decirlo? Sí, decí. Entré y estaba en calzones. ¿A vos te parece? Viste, bueno. Vete cuenta, en las situaciones en las que yo laburo. Sí. Es difícil. Es insano. Es difícil. Me entrevista a calzón quitado. Le estaba mostrando a Juan el calzón largo. Está buenísimo, Claudia. Puedes ver la radio que ves y no se vio eso. Chini me ve, que le estoy mostrando, entonces me empieza a grabar. Y graba el momento en que yo veo que la que entró es Cecilia y me está viendo. Y me recibió en calzones. Es avergonzado. Tenemos confianza igual. No sé si tanta. No sé si tanta. Pero fue como, bueno, empecemos a tenerla. Claro. Porque además fue como sincronizado. Como lo vi en calzones, intuí que tenía mucho frío porque eran calzones largos y le presté el tapado. Igual. Encanta, ¿eh? Perfecto. ¿Viste que esas cosas que son baratas y las usás sin parar? Traerlo en la baliza. No, porque era enorme. Pero aquí no se llevó el avión con cuatro camperas, una arriba. No es enorme. Pero pará, tenés una campera de cuero y arriba un tapado. Ya está, Matías. Pero esto te va a ajustar mucho. Es muy chiquita. ¿Qué querés probar? Lo que yo quería decir es que ustedes ahora pueden entrar en confianza y todo, pero para el que no los conoce imaginaría que se conocen de siempre. Como que generacionalmente los laburos y eso. Todo el tiempo me vuelven a mandar un video donde Ceci me está entrevistando. Yo no sé qué año, pero ponerle que hace 25. Yo me acuerdo de las preguntas que te hice. Posta, tengo mucha memoria. Estoy sorprendido. Se me clavan las fechas, los lugares. Compartimos un asado, me acuerdo, también. Mirá cómo te sorprendí. No, ¿qué asado? Un asado es lo de Dani Fernández y Gaby. ¡Ay, es verdad! Y Gaby, creo. Sí. No, la pregunta, ¿sabés qué era? Ahora te vas a acordar. Que vos, bueno, hace cuánto? Casi 30 años, 25 años de esto. Y yo te preguntaba cuál había hecho más fuerza en vos y el camino del periodismo o del futbolista. Mirá, mirá, no. Y ahí me contaste que habías jugado bastante al fútbol, que era una de tus pasiones. Bueno, pero acá las preguntas las hago yo. Así que se acabó la buena onda. ¿Quién es esta rubia que tenemos acá? ¡Qué linda! Mirá. ¡Ay, gracias! Mirá qué producción. Son unas fotos hermosas. En musculoca. Eso es Nacho Lunadei. Nacho Lunadei, que es lo más... Gran fotógrafo. Es un gran fotógrafo. Y esas fotos, bueno, están graficando un poco... Solo te lo quería decir, que es mi obra. Sí, quiero que me cuentes. Primero contame de microteatro, porque hiciste ahora, ¿no? Sí. Unas semanas en micro. Hicimos en el próximo capítulo. Una... Bueno... Divertido. Yo la fui a ver el fin de semana pasada. Muy divertido. Nos cagábamos a palos. Terminábamos todas llenas de moretones. Sí, muy divertido. Augusta Bermúdez es quien lo escribió, que es espectacular. De hecho, con ella lo estamos codirigiendo, solo te lo quería decir. Nos conocemos hace más de 15 años y ella es genial escribiendo y actuando. También éramos tres actrices. Lili Popovich, que es la más grosa del mundo. Augusta Bermúdez y yo. Cagándonos a palos literalmente, ¿o no? Sí, sí, sí. Se daban. Nos dábamos con todo. Dos hermanas que secuestran a una gran actriz de telenovela y no saben distinguir entre persona y personaje. Claro. Entonces entran en una donde se terminan cagando medio a palos. Yo era esa actriz de telenovela y, bueno, una de ellas estaba enamorada de mí, Lili. Y yo tuve que escapar de ese rapto engañándolas un poquito. Y la pasaste bien. La pasamos divino, hicimos todo abril. La pasamos bárbaro. La verdad es que el microteatro es una experiencia que yo la llamo laboratorio, ¿no? Pero laboratorio, no solo de quienes lo hacemos, sino de quienes vienen. Hicimos horas de 12, 15 minutos para 15 espectadores, 15, 20 espectadores. Exacto. Y en un espacio totalmente reducido. O sea, creo que tiene... Sí, sí. Sí, son cuatro o cinco salas muy chiquititas. Muy chiquitas. Con 20 sillas apretaditas. Y el escenario son los dos metros por los cuatro. Y al nivel del piso. O sea, ni siquiera hay carima. Si estás al lado, al lado, al lado. No, es una experiencia que está buenísima. Es muy divertida. Está bueno. Vas, comes algo ahí. Yo lo hago. Voy una vez por mes porque cambia la temática. Sí. Y suelo ir. Y la Caramelito, actriz, me interesa. Que nunca se fue. Siempre estuvo despierta. O algo la activa y la pone en carrera. O no. O la saca. Sí. Hubo momentos en donde tuve posibilidades de trabajar como actriz. Volver a trabajar como actriz. Hace unos años hice algunos capítulos de una serie de Gastón, Portal. Estuve en Babylon, en Los Sónicos. Y ahí volvió como esa actriz que estaba ahí, como vos decís, guardadita. Pero que está porque me encanta. Es un recorrido distinto, artístico, que me gusta mucho. Me encanta. Y ahora te tiene con Solo te lo quería decir. ¿Qué es lo que nos querés decir? Bueno, en realidad le quería decir y le quiero decir a Martín lo que no le dije a mi hermano. Solo te lo quería decir. Es un unipersonal que escribo de alguna manera inspirada en poemas que le había escrito cuando supe de su enfermedad. Y cuando lo acompañé en su tratamiento experimental, ese que hicimos viajando a Estados Unidos. Y luego cuando volvimos y pasamos los últimos dos años juntos. ¿Cuándo fue que se enfermó? Quiero poner en términos temporales. ¿Se enfermó hace? Él se enferma en el año 2016. Ok. Y fallece el 11 de enero del 2022. Ok. Y los últimos dos años de nuestra vida estuvimos... Arrancan en pandemia, del 20 al 22. Exactamente. Es más, habíamos ido a Estados Unidos a intentar atravesar este tratamiento experimental que nos había llegado a nuestras manos. Y volvimos, estuvimos dos meses primero. Y volvimos a la Argentina porque a él le suspendieron las inyecciones que le daban. Se las suspendieron por un mes. Entonces, volvimos a la Argentina y nos volvimos a subir al avión el 14 de marzo del 2020. Y el 17 fue ese primer lunes que ya no se fue al colegio, que ya se cerró todo. O sea, nos subimos al avión y llegamos allá con un mundo embarbijo. Porque fue así. Claro. Y paralizado. Eso aparece también de alguna manera porque es parte de lo que fueron. Igual los poemas están más inspirados en la historia de hermandad y amor que hay entre ustedes. En realidad, todo lo que sucede en Sólo te lo quería decir, está inspirado en esa hermandad y en ese amor y en ese vínculo absolutamente estrecho y único. Pero los poemas los escribí en el contexto de saber que él estaba enfermo y que se iba a morir. Y en esa cronología fueron naciendo. Digo cronología porque hubo primero un diagnóstico, hubo primero un... ¿Qué? No creerlo. Todo esto, por Dios. Y luego fue acompañarlo esos dos años pegados como estuvimos hasta el día de su muerte, que yo estoy con él en la guardia el día que él se muere. Y cada uno de esos poemas que yo después los fui rescatando, que los había dejado guardados en cuadernos varios, entendí que tenían un orden, lógicamente, porque a medida que yo necesitaba escribir y decirle aquello que nunca le dije, solo se lo decía a mis cuadernos, era porque me estaban pasando distintas cosas y la verdad es que no me daba para decírselas a él. Porque con él la peleábamos día a día, porque con él nos sosteníamos mutuamente. Digo yo, en situaciones en donde creía que yo lo estaba sosteniendo a él, ahora me doy cuenta que él me sostenía a mí. Y todo eso yo lo volqué en esos poemas, que en este orden cronológico hablan de ese diagnóstico, hablan de lo que vivimos en Estados Unidos. De un tratamiento. De un tratamiento que él se la bancó un año entero. Se lo bancó. Y lo que para mí representaba acompañarlo en su deseo. Porque ¿a quién le importaba? Lo que pensaba yo o lo que pensaba cualquiera, cualquier otro de ese tratamiento. El protagonista era él. Es Ceci Carricho la que está contando esto absolutamente conmovedor. Que ya es parte de tu vida, que lo tenés muy naturalizado, y muy hablado, y muy trabajado. Te quería preguntar si esos poemas los escribiste en salas de espera, en la soledad de tu casa, en qué lugar, en qué ámbito eran propicios para que vos largues esta tono totalmente confesional. Cuando decís en qué lugar, veo la calle en donde escribí uno que se llama Camino Lento. Es Austria. Es en un momento en donde Martín se queda en Estados Unidos y yo vuelvo. Porque a lo largo de ese año yo fui y volví varias veces. Y Martín decidió quedarse en Estados Unidos con Noelia, que era la chica que lo cuidaba. Y a mí me decían, ¿cómo lo vas a dejar allá? ¿Pero vos lo vas a dejar solo con la chica que lo cuida? Yo cuando estaba, él es el que decide. Y yo lo acompaño en todo lo que él quiera. En todo, ¿eh? En lo que fuera. Entonces, Camino Lento, lo escribo en el contexto en el que acá la gente me decía, ¿qué haces? Tenés que hacer que vuelva. ¿Cómo lo vas a dejar allá? Llevarlo a la gente entrando al celular, porque nadie te lo dice con maldad. No, al contrario. Todo es desde el amor, el cuidado, la protección. El estupor de no entender. El suponer que es lo mejor. En Andy, ahora que perdió a su padre, que contó que le decían, ¿por qué lo traes? Cuídalo. En esa lo banqué siempre, que lo hemos hablado alguna vez, en una última etapa que no estaba bien. ¿Por qué sigue viniendo? ¿Por qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué es lo que él quiere? Sí, aparte, aparte, hasta el final, hasta el final. ¿Pero qué vamos a poner sobre la mesa? ¿Lo que todos los demás queremos, pensamos o suponemos? Si en realidad acá hay un protagonista, como lo era el papá de Andy o como lo fue Martín. No, pero el que te dice cómo no te quedás, es lo que le pasa a él. Obvio. Esa persona no se banca la idea de pensar que estás solo y sufriendo, pero es tu idea. No sé si ni la mía, ni la de Martín. Sí, y yo tampoco me la bancaba. No, no, era duro, era lo que elegiste. Yo todo lo que me resultaba imposible de soportar, lo escribía o lo miraba a él y le decía... ¿Qué hacemos? Decime lo que querés y hacia allá vamos. Te quiero preguntar, Ceci, por la intimidad de esos poemas. O sea, decías en un cajón. ¿Con nadie los compartías? No digo con Martín, pero ¿con ninguna otra persona? No, no, no porque en realidad incluso la manera de escribirlos, que luego los trabajé mucho para que sean parte de esta obra, que es una mezcla de crónica, habla desde el primer día en que vine a este mundo, el día que nací, así comienza mi obra, hasta que muere Martín. Y yo digo que, bueno, que cuando escribía, ¿vieron ese libro que es El Camino del Artista? Sí. Que lo que propone justamente... El de Julia Cameron. Sí, lo que propone justamente es que sea cual sea, digamos, la dedicación, a qué te dedicas en tu vida o tu profesión o lo que sea, que intentes escribir todos los días cuando te levantás, tal vez uno de los mejores momentos, todo lo que se te pasa por la cabeza, todo lo que vas pensando, lo que vas sin elaborarlo. O sea, que lo vuelques, lo vuelques, lo digas, lo escribas. Porque ojo que una cosa es decir y otra es escribir. Porque hay algo en lo que uno hace con la mano, que esto en un punto se está perdiendo con la tecnología, que es el trazo, que es el lápiz, incluso si no es lo mismo con lápiz que con lapicera, todo lo que te va pasando mientras expresás, hay algo que se da como una secuencia entre lo que sale de tu cabeza, de tu alma y de tu mano, que es bastante mágico y se transforma en eso, como en una expresión bastante más genuina que si lo hacés previo a haberlo pensado. Sino volcar, 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 como yo llamo mono loco a la mente. Son dos funciones. Son dos funciones. Jueves 6 y 13, la debés haber ensayado. Estamos ensayando muchísimo. Pero no me imagino cómo es ensayar una cosa así. Imagino más salir al público y hacerla que ensayarla. Lo que pasa es que, ¿sabés lo que ensayamos? Esto es un texto que está escrito con mucho cuidado, con mucha dedicación, con mucho orden. O sea, cuando yo terminé de escribir aquellos poemas en esa intimidad como quedaron, yo después los busqué, los retrabajé con Mariana Chami durante un año. Mariana Chami es una poeta, poetisa hermosa, que además hace acompañamiento literario. Un año trabajé los poemas. Y después fueron incluidos en esta crónica, que es la crónica de mi vida. Y es un texto que yo cuido cada palabra. Es más, cuidé al momento de corregir cada repetición, cada cosa. O sea, tiene eso, un cuidado extremo que al momento de subirme al escenario te lo podría contar así, claro que te lo podría contar así, pero prefiero que sea realmente una obra de teatro contada de principio a fin, estudiada, con la luz como corresponde, con la apuesta como corresponde. Te iba a preguntar por qué sentiste la necesidad de hacer la obra. Porque llevo 30 años trabajando en esto que lo amo, que es la actuación, escribir. Yo escribí canciones, más de 30 canciones y grabé 5 discos con Martín en más de 20 años que me dediqué al público infantil. Y todo eso fue haciendo el recorrido de mi camino laboral y artístico. Y hoy siento que quiero seguir en este camino. Y tuve la necesidad de escribir este unipersonal porque siento que quiero mostrar, es como si fuese el compilado de todo lo que soy. Pero es a través de Martín. No. O a través de tus textos a Martín, digo. Es a través de lo que me transformó la vida con lo que me pasó con mi hermano. O sea, yo soy esta hoy y lo último que me pasa con Martín, que fueron esos últimos dos años que compartimos, a mí me transformaron. De hecho, hay un momento en donde yo digo que es lo que realmente siento, que yo me morí con él. O sea, la hermana que fui, se murió con él. Se murió con él. Y quien queda, que soy yo, con todo esto, es la que hoy quiere contar. Claro. Y yo, en algunos casos que hablo de la obra, también aclaro en un punto que podríamos haber sido quiosquera y verdulero. Porque lo que yo hablo, de lo que yo hablo es del vínculo. Es de este amor, es de este sostenernos mutuamente con una enfermedad, con una enfermedad terminal. Lo que significa eso, cuando entra la enfermedad en la vida de una persona y en la vida de los familiares. Entonces, ¿qué nivel de protagonismo va a seguir teniendo esa persona hasta el último momento de su vida? Sí, totalmente intransferible eso. O sea, el que lo atravesó lo entiende de lo que está hablando Ceci Carrizo en el Teatro Picadero, 10 de la noche, jueves 6 y 13 de junio. Cuando murió Martín, ¿qué empezó para vos? Algo empezó, no sé bien qué, no sé si vos sabés qué empezó. Sí, así a boca de jarro te respondo que empecé a vivir sin él, que empecé a capitalizar todo aquello que tenía con él y que tenía una potencia tremenda en mi forma de ser y en mis días y en mis pensamientos y en mis decisiones. Y al momento de ya no tenerlo físicamente, lo empecé a buscar adentro mío, todo eso que encontraba con él y en compañía de él y en su presencia. Y lo tengo tan potente adentro mío. O sea, me pasa que lo escucho. O sea, lo escucho, escucho lo que me diría. Ahora, pensando en, creo que es una obra que habla y que va a haber mucha gente que se va a sentir reflejada en lo que es transitar un duelo y esta de las etapas y que uno aprende a vivir con la ausencia de esa persona. No es que aprendes a vivir de otra manera. Digo, ¿en algún momento sentiste culpa o sentirte alivianada y que eso te diera culpa cuando, viste, a veces uno pasa que un familiar que vos decís, la está pasando mal, tiene muchísimas ganas de vivir porque está haciendo absolutamente todo, pero lo ves sufrir y una vez que sucede lo que era imposible de detener, pasa que sentís, tipo, bueno, estará más tranquilo, estará mejor y te da un poco de culpa. ¿Eso te pasó? No, para nada, porque mi conexión con Martín fue tal y a tal punto que en los últimos minutos de su vida nos miramos a los ojos y él me decía, ya está. Entonces, hasta que no decía, ya está. Si teníamos que ir a Dubái a dedo, íbamos. Y cuando dijo, ya está, ella está. ¿No? Aprender también, mira, me pasa, Emilce, que vos decís que tal vez va a haber gente que se sienta representada porque hay muchas personas que atraviesan distintas enfermedades y es realmente difícil, ¿no? Y muchas veces me pasa que por ahí se acercan a preguntarme cosas a mí, ¿no? Porque como yo viví una experiencia similar y yo siempre respondo algo parecido a esto que te estoy respondiendo a vos, ¿no? Desde lo que yo entendí que era lo mejor para él es respetarle la dignidad a esa persona, la decisión absoluta en todo, desde si quiere comer o no, dormir o no, estar solo o no, dónde y hasta qué momento, ¿no? Porque también hay algo de las enfermedades que como que toman los cuerpos, ¿no? Y como estamos creídos que lo más fuerte que tenemos o lo preponderante es el cuerpo, parece que ya está todo tomado. Sin embargo, ahí hay un ser que trasciende siempre el cuerpo, cualquiera de nosotros trascendería el cuerpo. Sí, que la voluntad no tiene nada que ver con, o la energía de esa voluntad no tiene mucho que ver con lo que el cuerpo le responde o no. Exacto, pero como hay algo de los familiares, ¿no? Que como ese cuerpo está necesitando asistencia a las 24 horas para mover una mano, un dedo para rascarse la cara, parece que ya las decisiones no pasan por él, ¿no? Entonces, culpa no, amor absoluto. Él me decía cuando yo estaba allá, me decía, ¿qué haces acá? Andate, Cecilia, ¿cómo vas a dejar tu vida? Tenés que estar escribiendo una obra de teatro, no acá. Dejá de dar ventaja. Ese es uno de los textos. Dejá de dar ventaja. Y yo la ventaja la tenía de sobra dentro mío, sabiendo que estaba acompañándolo y que él se iba a morir y que había nacido al lado de él. Esa fue mi ventaja siempre. Entonces, la verdad es que todo lo que fue muy fuerte, que se puede describir como muy horrible, esto lo hemos hablado en la anterior nota, le juro que se transformaba en hermoso. Es tan potente, ¿no? Vivir experiencias tan extremas. Y ver a un ser amado, eso, ¿cómo trasciende todo? No, es impresionante tu interés, sí, sí. Es impresionante tu interés, o sea, estás, no sé si haciendo un esfuerzo o ya, viene con vos el esfuerzo. El esfuerzo lo hago para no llorar. Le hiciste antes, no, no. Pero lo demás, no. Y para no llorar, no sé si quiero dibujarte una sonrisa en la cara y preguntarte por el indio, por la etapa musical, sé que es de los primeros que llamaste para avisarle al indio por el vínculo que tenían. Pensé en Gustavo también, el paralelismo. Hay gente que se muere un día, hay gente que se enferma y mucho después se muere como Gustavo también, o como tuvo que atravesar Martín. Y bueno, el indio está atravesando una enfermedad, pero lo llamaste a él. Sí. Es terrible dar una noticia que ya todos saben que está por ser. Sí. Pero la tenés que dar igual. Sí, sí, es terrible y es cierto que uno se siente en situaciones así como que tenés todo el tiempo avisos de que va a suceder pronto, ¿no? Si parece que es un día y que no es. Claro, sí, tal cual. Pero yo lo hice tan como en carne viva todo que eso también es un poco su impronta. Yo ahora me doy cuenta de un montón de cosas que estaba casi en simbiosis con él, ¿no? En esa cosa de... Recontra en simbiótica el vínculo por lo que me contás. O sea, estaban el uno para el otro, totalmente conectados. Sí, absolutamente y desde lo animal, ¿sabés? Desde lo animal total. Desde eso. Yo, de hecho, otra de las cosas que digo es cuando él me decía, andá, te dejá de dar ventaja. Yo solamente quería olerlo. De hecho, me quedé con... Es que hablás, hay algo como que pareciera que eran como una pareja, que lo eran. Hablamos de amor, hablamos de... No, pareja no, hermanos. Una pareja de hermanos. Sí. Pero claro. Pero hay algo que los imparenta. Hay algo de la... De olerlo, de tenerlo al lado, de tocarlo, del contacto. Fíjate que, viste, seguramente conocen o habrán visto alguna imagen de los gemelos, ¿no? Sí, sí, claro. Simbiótico. Que hasta que tienen muchos, varios meses, se huelen, se ponen las caritas así como cachorritos, se tocan todo el tiempo, duermen como haciendo roce, ¿no? Como esa cosa que yo digo que es animal porque, de hecho, yo siento que somos eso. Realmente, más allá de todo, ¿no? Y esa relación animal con un hermano. Un hermano en donde todos lo hacíamos juntos cuando éramos chicos. Estábamos todo el tiempo juntos. Una de las fotos que tenemos acá de Solo Te Lo Quería Decir, la obra de Cecilia Garrizo, es vos con guante de arquero y una pelota. Creo que tengo la respuesta, pero ¿por qué tenés esa...? A ver, ¿qué les da respuesta? El Loco Gatti. No, porque se pateaban penales con Martín, Martín la ponía a la plaza. Porque me enseñó a jugar al fútbol. Había en frente de la plaza. Sí, me enseñó a jugar al fútbol. Pero te ponía de arquera. Me ponía de arquera, yo era la arquera. Él me enseñó a tajar. Bueno, yo si hubiera tenido una hermana, la ponía de arquera. Bueno, él la tuvo y me puso de arquera. Y después sucede que aquello que me enseñaba cuando éramos chicos, que era tajar, hacerle frente a la pelota, a tirarme, sea quien sea el contrincante, y sacarle, vos tenés que sacarle la pelota. O sea, no hay vuelta. Es un poco esto que yo siento ahora, ¿no? Yo, él me gritaba en la plaza, salíle, cuando venía la pelota. Salíle. Y yo no es que lo pensaba, lo dudaba o lo medía. Yo le salía. ¿Listo? Está bien, sí. No hay un instante para perder. Y esto después se vio un poco en lo que nos pasó juntos. Es cuando a él le llega esta posibilidad de hacer el tratamiento, me mira y me dice, ¿me llevas? Viste cuando decís, ¿qué? No va a ser. Hay una única respuesta a ese, me llevas. Obvio. ¿Cómo? Ni idea. Vamos. Es así. Y, bueno, esta imagen es porque ahora me quedé así, ¿no? Como a la espera de los que vengan para salirle. Y que la vida sigue y hay que salirle. ¿En algún momento de esta etapa experimental vos dudaste del tratamiento o había gente que dudara alrededor y se lo comunicara a él? Sí, constantemente sucedía eso y ahí es donde vuelve ese protagonismo de lo que él quiere. Él un día me dijo, Cecilia, aunque me pongan agua del florero, vos firmá todo lo que te den. Él era muy gracioso, muy, muy, muy carismático. Todo lo daba vuelta, o sea, hasta los peores momentos, se reía, hacía que los demás nos riéramos, que lo viéramos de otro modo. Y ahí es eso, ¿no? Si él ponía su cuerpo, a él lo habían ayudado para que él cumpliera su deseo, que era ir a probar, bueno, nos teníamos que quedar hasta que él decidiera. Y fue, bueno, un año entero, porque volvimos en diciembre. No, él es un fenómeno, él es un fenómeno. Es el único capacitado para cerrar esa grieta, aparte. Me acuerdo de las primeras notas que hicimos, tocó con Gustavo y con el indio, o sea, se acababa en él todo. Los dos lo querían, los dos lo respetaban. Era el director musical encima, con Gustavo, con el indio tenía un rol. El indio le importaba la mirada de Martín, le preguntaba para determinadas cuestiones. El tipo tocaba la batería en Animal y escribía canciones con la hermana para Caramelito en Barra. Bueno, en esa época lo conocí yo cuando estaba en Animal con Corbata y Andrés. Para entender la grieta esa. Y después cuando me cerraba, como Caramelito, como... Bueno, yo iba a Cemento. Y me acuerdo que hicimos una nota con vos, claro. Y viste, no, no. Le digo, pero pará, entonces en los shows de Los Redondos vos estabas, sí. Y en un jijiji, ponele, el indio se vino al costado y me bailó un rato a mí. Como me dice, yo estaba en Cancha de Raza y ya no me acuerdo en dónde. Una locura, una locura eso que te tocó vivir, de estar en la trastienda de esa etapa. Sí, fue muy hermoso porque justamente lo que les decía, así como nos pasaba de chicos, nos acompañamos mucho de grandes, o sea, de adolescentes, de jóvenes, de grandes, todo el tiempo. Es que es injuntable Caramelito y el indio. Son injuntables en el metaverso, pero sí, hay vínculo, hay cariño, hay afecto. Mucho, mucho cariño, mucho afecto, mucho vínculo. Es un tipo tan misterioso, tan lejano y cercano a la vez para tanta gente que vos tenés como esa posibilidad. Sí, en realidad el misterio lo da la imposibilidad de acercarse a tanta gente. Entonces se genera solo ese misterio, que en realidad tiene que ver con un, entre comillas, resguardo, que tiene que ver con que él es una persona... Yo creo que fue una estrategia también de él de alguna manera, claro. Para mí positiva, muy positiva. En algún momento yo creo que lo fue, pero después se transformó en un estilo de vida en un punto. Y es una persona hermosa, recontra simple, profunda, como pocas, frontal, inteligente. Es una persona muy especial el indio. Yo destaco eso que decía recién Caramelito, de cuando uno es grande, compartir el éxito profesional no es algo que todos los hermanos puedan hacer juntos, por distintos motivos, porque no es en el mismo momento. Sí, no coinciden. O por lo que sea, y que a ustedes les haya dado es un golazo de esa pareja hermano. Locos, es una cosa de locos. O sea, yo de verdad hoy, esto, ese recorrido, y además lo que yo aprendí al lado de él, de verdad, él me enseñó mucho todo, o sea, todo, a diferenciar un buen audio de uno que no lo es, a distinguir los instrumentos de lo que estás escuchando, a grabar. Yo grabé cinco discos y escuchás nuestros discos y son una locura, son una belleza, hechos como si fueran para el indio y eran para Caramelito. ¿Y Benja? Benja tocó con animales. Ya sé, por eso te digo, Benja Carrillo fue parte en la última instancia del tratamiento, alguna vez que armamos una movida y salió al aire, se animó, le puso el cuerpo todo y aparte estaba tocando. Sí. Bueno, Benja tocó el sábado, tocó animales en el Teatro Flores, que fue una fiesta hermosa. Viajé, me fui a Cemento en el 94, una locura, esos temas tan lindos, espectacular. Y Benja fue invitado y tocó Fin de un mundo enfermo, se la comió la batería, fue una hermosa.